Ayer se publicó el último informe UEFA acerca de los cientos de millones que el Real Madrid va a recibir precisamente por la última edición de la Champions y resulta que a Ceferin le va a tocar rascarse el bolsillo hasta 133 millones de euros, que es lo que concretamente tiene que enviar, no sé si por sobre, cheque o transferencia a la entidad de Chamartín y solamente una cantidad superada por la del Manchester City que fue el campeón e hizo 134 millones de euros. ¿Y por qué si el Real Madrid cayó en semifinales llegó a generar tanto dinero? Pues por la sencilla razón de que Barça, Atlético y el resto de equipos españoles cayeron en Europa y precisamente por el famoso market pool el Madrid recibió más que nadie y por eso ha llegado hasta los 133 millones de euros, que como digo, ya no es el dinero que ganas, es el gusto de que sea Ceferin el que tenga que rascarse el bolsillo y soltar toda la plata, como dicen en Argentina. Así que mira, otro alegrón más, que lógicamente supone pues un no alivio económico, porque el Madrid va bastante bien de finanzas, pero sí desde luego un balón bien hinchado de dinero que siempre viene muy bien, como digo, a las cuentas del Real Madrid. Así que bueno, pues a partir de aquí, como digo, otra cosa reseñable es que estamos justo solamente por detrás del City, que fue el campeón y que por ese motivo nos sacó un millón más de diferencia y a Ceferin le va a tocar enviarle 134 millones. Pero en cualquier caso el Real Madrid, para no haber sido campeón, llevarse 133 millones, fijaos la cantidad ingente de dinero que es eso. Los ingresos de explotación andan por ahí. O sea que con eso os digo todo. Con eso os digo todo. Pero en cualquier caso sabed que la Superliga daría hasta 5 o 10 veces más. Pero bueno, es solo para que tengáis la idea.